Hola amigas y amigas, vamos a hacer berenjena con ibérico en el estuche de vapor lengua. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser una berenjena, tacos de jamón ibérico al gusto, una cucharada de agua y pimienta al gusto. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a trocear la berenjena y la vamos a poner en el estuche de vapor. Le vamos a añadir la cucharada sopera de agua, cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 3 minutos a potencia máxima. Una vez pasado el tiempo, le vamos a poner un poquito de pimienta y los taquitos de jamón serrano. Yo los he triturado para que quede más pequeñito. Lo vamos a remover para mezclar bien. Cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 2 minutos a potencia máxima. Y una vez pasado el tiempo, ya tendríamos esta rica receta. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo, espero que les haya gustado. Un like si o si. Gracias y nos vemos en el siguiente video.